Los motores diésel pueden dejarse encendidos en ralentí o mínimas revoluciones por minuto sin importar el tiempo. Colegas, la realidad es que dejar los motores funcionando en ralentí por periodos prolongados va a generar paso de combustible sin quemar desde los cilindros al cárter del motor. Esta condición produce la dilución del combustible en el aceite, ocasionando que se degrade o pierda sus propiedades lubricantes y protectoras. Mi recomendación es programar los motores con el parámetro EW Shutdown que apaga automáticamente el motor después de un tiempo en ralentí programable.